Dios le bendiga a mi gente y Dios le bendiga de una manera muy especial. Le habla su hermano Evangelita, Willy Pavel, gloria al Señor. Si no se ha suscrito, le recomiendo que se suscriba y active la campanita. Apóyenos, ayúdenos, gloria al Señor. En estos momentos estamos aquí, hermano, porque desde muy temprana hora ha estado meditando en la restauración de un hombre caído. Ha estado analizando el apóstol Pablo, que predicaba y decía que tenemos que cuidarnos porque aunque él sea un gran predicador, que está expandiendo el Evangelio, él dice, no sea que yo mismo, eso fue lo que quiso decir en el versículo, no sea que yo mismo venga y caiga por el Señor. Pablo fue un gran predicador, predicó, pero no, hermano, creyéndose un superhombre, una supermujer, un protagonista. No, hermano, él reconoció, si usted supiera que él reconoció, que lo que él había logrado fue por Dios, no fue por él mismo. Y eso le hace falta a mucha gente hoy. Gloria al Señor. Como le digo, Gloria al Señor. Yesenia Tent, tiene una iglesia cerca de donde yo vivo, pero nunca me había enfocado en su ministerio, porque yo no soy de estar siguiendo gente. Gloria al Señor. Muchas veces me escriben por WhatsApp o me comentan que usted cree de fulano, pero no me gusta, hermano, el chisme, la contienda. Pero sí vengo a traerte una palabra positiva, Gloria al Señor, a los cristianos que están un poco decaídos y a las personas que están descarriados, que puedan ver este video. No te vayas. Vamos a analizar esto, Gloria al Señor. Porque es que yo tomo, hermano, los escenarios y los momentos de otra persona para transmitir un mensaje positivo, Gloria al Señor. Aleluya. Ha estado mirando sobre las restauraciones de muchos hombres de Dios que cometieron errores, Dios lo levantó, pero es que el ser humano no perdona. El ser humano no perdona. El ser humano siempre la acuerda del pasado. Y una mujer me comentó ahí, ¿qué es lo que tú estás hablando de Yesenia Ten? Me gusta tu programa, pero ya no me está... O sea, como que le gustaba el programa, pero ahora la estoy decepcionando. Porque estoy supuestamente hablando bien de Yesenia Ten. Y yo le comenté, ¿y qué usted quiere, hermana, que hagamos? Que cojamos trinche, cuchillo, machete, pico, pala, piedra, tenedores, galfio, y la agarremos por la mandímbula y la arrastremos y la apuñalemos y la echemos un hoyo y la llenemos de piedra, porque ella cometió cualquier error. ¡No! Ese no es el evangelio del amor. Hoy en día el evangelio, hermano, es de rencor, pleito, chisme y show por las redes sociales. Aquí este canal no es de un show. ¡Gloria al Señor! Yo no voy a estar perdiendo el tiempo aquí haciéndolo rey. A usted un show, no. Yo no monto show en cada video que subo. Yo vengo a hablarle a gente, hermano, que verdaderamente necesitan una palabra y que quieren, y a los otros que tienen el evangelio como algo serio. El evangelio es serio. ¡Gloria al Señor! Aleluya, bendito es el poderoso en nombre de Jesús. Entonces, hermano, muchas veces nosotros, ¡Gloria al Señor! Muchas veces nosotros, ¡Gloria a Jesús! Cuando nosotros pecamos, queremos perdón para nosotros mismos. Cuando nosotros fallamos, le fallamos a Dios. Cuando nosotros cometemos un error, queremos restauración para nosotros mismos. ¡Gloria al Señor! Queremos amor para nosotros mismos. Queremos que nos bendigan. Queremos que nos ayuden a levantarnos. ¡Gloria al Señor! Cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros pecamos, hermano, queremos, hermano, que venga la gente y nos ayude a levantarnos. Pero cuando hay otro que falla, cuando hay otro que peca, cuando hay otro que comete el error, lo queremos matar. Y eso estamos mirando por las redes sociales. Nosotros queremos misericordia para nosotros mismos, pero no queremos misericordia para la otra persona que también falló. Eso le llaman egoísmo. Egoísmo. ¿Qué es eso? Eso es egoísmo. ¿Por qué? Porque estamos disponibles para hacerle la guerra a un predicador. Estamos disponibles, bien disponibles, hermano, para difamar a un pastor, a un evangelista. Estamos disponibles, hermano, para desacreditar a cualquier pastor que cometa un error. ¡Gloria al Señor! Pero no estamos disponibles para brindarles amor a esa persona que necesita amor de tu parte. Esto es triste lo que está pasando. ¡Gloria al Señor! Porque muchas veces predicamos y predicamos y predicamos, pero cuando nos toca vivir lo que predicamos, hay problemas. Cuando nos toca vivir lo que predicamos, bueno, ahora hay problemas, hay problemas ahora. Hay problemas. Porque no puedes aplicar lo que está diciendo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Entonces, nadie conoce el dolor del otro. Nadie conoce el proceso del otro. Usted no puede criticar a un hogar desde afuera sin usted vivir lo que esas personas han vivido. ¡Gloria al Señor! Porque hay gente que critica, pero cuando le pasa la cosa a ellos, se quieren morir. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! Criticamos y criticamos, pero cuando nos toca vivir a nosotros eso, entonces hay problemas. Entonces, hermano, nadie sabe el dolor de nadie. No podemos juzgar porque veamos un video por las redes sociales de distorsionado. No podemos criticar. Usted no sabe el problema de nadie. Nuestro trabajo es orar y brindarle amor a la persona. Pero como el evangelio que se está viviendo, un evangelio de farándula, chisme, show, contienda, pleito, disensiones, obra de la carne, un evangelio calnar. Yo quiero que usted escuche la palabra de esta mujer. Escúchela bien. Escúchela bien. Ustedes conocen mi testimonio de Dios y le dije, ¿por qué tú permitiste esto? Si yo lo único que he hecho, Señor, es darte mi vida, dedicarme a ti, hacer lo que tú me has dicho que haga. Señor, yo no he descuidado a mi familia. Yo he tratado de ser una buena esposa. Yo he cuidado a mis hijos. El Señor me dijo... Oiga, muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿y por qué a mí? ¿Por qué no pasa la cosa? Yo le digo al Señor, ¿por qué a mí? Y yo no entiendo cómo por las redes sociales se mofan, se burlan del dolor del otro, le sacan la lengua. Verdaderamente yo no entiendo, hermano, yo no entiendo. Oiga lo que está diciendo ella, porque como la gente la condena por lo que hizo. Ella no abandonó su familia, ella era fiel atendiendo a su esposo, ella era una mujer de Dios, lo que dedicó su vida a Dios. ¿Por qué a ella le está preguntando yo a Dios? Yo me pregunté eso, hermano. Para el que no sabía, mi hijo falleció de dos años y medio. Mi hijo. Que era lo que yo más quería, hermano. Yo me quería morir, hermano. Yo me quería morir. La gente no sabe el dolor del otro. A la esposa mía, todavía a los cinco meses estaba publicando fotos del niño. Y la gente la condenaba. Pero ya, que deje ese hombre, que deje ese niño, que se vaya en paz, que no publique tantas fotos. Porque la gente no sabe lo que usted está sufriendo. Criticaban a mi esposa de que se estaba volviendo loca. Aún su misma familia que había que llevar al psicólogo porque está publicando. Es que usted no sabe el dolor de nadie. No mire de afuera, no critique. Cállese la boca. Tenemos demasiada gente habladora que hablan demasiado y oran poco. Porque a toda esa gente que critican a esta mujer y a ese nativo, ¿por qué no oran por ella? ¿Por qué no oran por ella? Se burlan del error del otro, del dolor del otro. Se mofan. Hermano, hacen escarnio. Le sacan la lengua. Se ríen. Distorsionan los videos. Distorsionan las fotos. Le dicen delincuentes. Le dicen estúpida, estafadora. Hermano, y un sinnúmero de cosas que yo me pongo a pensar, hermano. Mucho, o sea, yo conozco gente que no le vi la profundidad. Me dicen que yo estoy preocupado. Y por eso mucho no me ataca. Mucha gente que me está mirando esto en serio, los videos que estoy haciendo. Sí, porque esto es algo serio. Entonces, hermano, no es que yo defiendo a nadie, ni estoy ni a favor ni en contra. Es que yo tengo razón. Yo razono, hermano. Yo razono. Entonces, yo me pongo a pensar, eh, yo soy una persona que pienso mucho, me pongo a analizar y a pensar que por qué dentro del mismo cristianismo hay personas que se burlan del dolor del otro, se ríen en la cara, hacen videos, haciendo charlas, burlas. Yo, hermano, verdaderamente me pongo a pensar esto. Yo pienso mucho. Como que el evangelio no es algo serio para ella, como que no es, o sea, para ese tipo de persona. Como que no hay amor. Gloria a Jesús. Aleluya. Esta mujer está llorando en este video. Yo no voy a quitar el video, no lo voy a poner mucho. ¿Por qué? Porque si usted sabía, para los que están comentando, diciendo, quítate de ahí y déjala hablar. No, espérate, eso no es así. Ese video no es mío, ese video es de autoridad de ella. Los derechos de autor los tiene ella y a mí lo que me permiten es cada nueve segundos de ese video, no me permiten más. Pero como yo pongo el video más, tengo que hablarle dentro del video y pararlo cada nueve segundos. O sea, cada nueve segundos que yo lo pongo, tengo que parar el video y hablar. Si no lo hago, me eliminan el canal de YouTube que por cierto, me dieron una oportunidad y me sancionaron por tres meses. Entonces, yo por usted, porque usted me diría que deje el video, yo no lo voy a dejar porque en este canal de YouTube yo lo tengo para predicar. Entonces, tampoco somos locos. Si ya no estoy cansado de explicar lo que no se puede, yo por complacerlo, te lo dejo once o doce o hasta trece minutos, trece segundos, pero lo máximo es nueve segundos. Ahora, yo cada dos segundos voy repitiendo. La gente dice ahí, ah, pero nosotros somos sordos, loco, que tú tienes que repetir lo que ella está diciendo. No, tengo que repetirlo porque tengo que meterme para que no me sancionen el canal. Ahora, si es que yo lo grabo con mi cámara profesional, la que me regalaron, yo era el señor, una sierva llamada Jacqueline, me la regaló de Estados Unidos, ya mis derechos de autor son míos, ya yo los puedo poner hasta una hora, el video va a rodar. Por eso, quité más de 400 videos que YouTube me dijo que quitara de todos esos videos que yo subí así, porque yo no tengo necesidad de ponerme aquí, ¿qué usted cree? Yo pongo el video ahí, lo suelto y ya se no estén hablando y ya, y me evito trabajo. Pero YouTube me dijo que me va a dar la oportunidad de dejarme el canal, pero tengo que poner a Yacina Ten en pequeñito y yo salí en el video hablando, ahí me mandó la carta YouTube, dándome una oportunidad, pero era cerrarme lo que iban. Entonces, hermanos, seamos entendidos, YouTube tiene sus normas y tiene sus políticas que hay que cumplir. Esto no es lo loco. Por eso es que esa gente que están provocando mucho, incitando a la cosa mala, van a tener problemas con YouTube y están empezando a eliminar, a cerrar canales. Y Facebook también, para si usted no lo supiera. Tú eres que esté hablando vacuencia por ahí, le van a eliminar el canal. YouTube quiere gente seria y por eso estamos trabajando profesional y estamos cumpliendo con la regla de YouTube, poniendo nueve segundos y hasta menos. para que ellos vean que somos serios en este canal. Vamos a seguirlo poniendo aunque sea nueve segundos más. Lo que está diciendo ella que esto no es la fuerza, ella le está preguntando a Dios que por qué ella no pudo restaurar su matrimonio. Y hay otro matrimonio que se restauraron porque ella lloraba donde ella iba a predicar. Ella, en el camerino, en una habitación, empezaba a llorar en una iglesia donde iba a predicar y después se limpiaba la lagre y me iba a predicar porque ella quería que su matrimonio se restaurara pero no se pudo. Entonces, ya está preguntando a Dios. Entonces, Dios le dijo a ella que eso depende no de ella sino de la otra persona que si se deja trabajar no era el Señor. Por ejemplo, usted no se quiere divorciar de su pareja. Su pareja comete un error y se va por allá lejísima a pecar y usted esperándolo y espera y espera y espera. Dios no va a restaurar ese matrimonio porque la persona lo que está buscando por allá adulterando con otra y paseándole a la otra pareja que buscó a usted al frente en los ojos. Eso es lo que quiere decir ella que Dios no lo va a restaurar porque esa persona no se ha dejado trabajar. Se abandona la otra pareja y viene y se humilla ante Dios. No ante usted mayormente ante Dios. Le dice Dios mío restaura me quiero restaurar mi matrimonio. Dios lo restaura poquedipus. Entonces es lo que está diciendo que la otra persona no se dejan trabajar los que se van por allá abandonan su hogar. Vengo a profetizar liberación a tu alma. Esto no es a la fuerza. Alguien tiene que dejar que Dios trabaje con él. Claro. Porque el Señor no es injusto. Esto no es a la fuerza. Dios no lo va a traer por la oreja o por los cabellos. Ven a empujón. Ven para la casa. A tu pareja que se fue mujer. No. Cientos de mujeres me escriben por el whatsapp que su marido la botó y se le fue. Que su marido está perdido en la droga. Esto no es la fuerza. Dios no puede agarrar un palo y entrarle al palo y traerlo o pegarle al palo y traerlo al hogar. Esa persona tiene que dejarse trabajar. Escuche bien. iglesia en Santo Domingo en Santo Domingo República Dominicana con siete personas y hoy esa iglesia va para 700 miembros con solo tres años. Dios nos ha bendecido. Es otra cosa, hermano. Ya vamos a quitar el video. No le vamos a dar nada. Si la hermana Yesenia ten ve este video por favor que no me lo censure. Le pedimos. Aquí vamos. Millones de gente la critican en el continente. Mira, donde quiera que yo me mueva y hablándome de esa mujer. Yo estuve en Magangue, Colombia hablándome de ella después que terminé de predicar en una actividad. Estuve en Ecuador en Guayaquil después de que terminaba de predicar. ¿Usted conoce a Julana? Digo, yo la he escuchado no la conozco personal aunque sí la casa donde vivo está cerca de la iglesia de ella pero no he tenido aunque ella va aquí a un lago a un parque que es muy lindo ahí a ver los pescados y eso que son mascoticas que usted le echa comida y yo también voy mucho ahí de hecho tengo muchos videos grabados pero todavía no he tenido el encuentro de encontrarme con ella pero al señor y no sé si ella dirá aceptará que uno la salude porque como tienen tantos perseguidores y tanta gente que critica y tanta gente que le tiene mala voluntad tal vez ella pensará que alguien le va a hacer daño y tal vez no permitirá que se le peguen ¿tú me entiendes? como también puede permitir que sí pero nuestra intención es restaurar vida yo la veo a ella si yo veo ahora mismo a Yesenia Teng allí en el parque se llama el parque Mirador yo le diría echa pa'lante mana sigue avanzando sigue trabajando en la obra no importa que te critican a Jesús lo criticaron a Juan Albotito lo criticaron a Elías una nación entera se le volcó y tú puedes cometer un error pero si te arrepentiste de corazón Dios te sigue dando la victoria y eso es increíble hermano que ha sido una de las personas más criticadas del mundo y sigue en el ministerio o sea que eso no le afecta eso no la detiene eso no le afecta eso no la detiene y evangelizando o sea lo que ella hace los criticones no lo hacen esta gente que le duele que yo hable de esto los criticones de ella le duelen que yo hable de esto lo que ella hace los criticones no lo hacen porque ella sale evangelizando esta Palomonte la vi yo anda por donde quiera esto no es cuestión de que en fulano cayó esto es cuestión de que usted lo levante y le brinde amor y que siga para adelante gloria al señor como va a ser que hay gente que están mire perdiéndose en el pecado en la maldad en la idolatría en la hechicería en el satanismo y usted lo que está perdiendo su tiempo hablando mal de otros cristianos gloria al señor bueno pero vamos a escuchar hermano a este otro predicador vamos a escuchar a este otro predicador lo que estoy hablando escuche bien I know what I'm saying yo sé lo que es un pecado devastador esta fue una persona que si estando en matrimonio cometió un error no lo condenamos por eso nuestro objetivo no es acusarlo juzgarlo sino sacar algo positivo de esto que él le va a decir yo le dije que yo no me meto en la vida personal de nadie si usted entiende que una persona es que yo de lo que yo pongo aquí hizo algo vaya usted a la fiscalía y denúncielo y dé la cara y haga una una o sea vaya y sométalo o sea vaya y ponga una denuncia formal yo no me meto en eso no venga de hipócrita tirándole los comentarios insultos donde usted como parte de la sociedad que tiene autoridad y una fiscalía y denuncia a esa persona va a llegar porque no lo hace por eso que yo no creo en usted porque eso es lo que tiene que hacer ir allá a la fiscalía y denunciar a la persona de hecho yo no lo hago porque yo no me meto en eso yo voy a hacer un análisis de lo que esta persona dice esta persona cometió un error hace muchos años atrás y está hablando con dolor de su alma a lo que vivió escuche lo que está diciendo escuche bien escuche bien yo sé lo que es un pecado devastarte aplastarte él sabe lo que un pecado aplastarte dice él vamos a seguir escuchando meterte debajo del pie religioso meterte debajo del pie religioso ay eso si es fuerte hermano mire que el que cayó en boca hermano de los perseguidores religiosos ay hermano es una plaga eso es una plaga eso es una plaga yo tenía una lista aquí de todo lo que me bocean a mi hermano déjame ver si encuentro la lista de todo lo que me bocean espérese los insultos que me tiran en los comentarios ah le encontré míreme caer en bajo del pie ay religioso hermano y aplastarte ay terrible mire lo que me bocean a mi y a más personas de lo que yo subo aquí me bocean estúpido me bocean delincuente bueno perdóneme si suena fuerte esta palabra pero parece que es mexicana no sé cómo se no sé qué significa el que es mexicano me dirá en los comentarios dice pinche este pinche me dicen así me dicen y esta borregada me dicen gusano oiga hasta gusano para que usted vea me dicen estafador me dicen delincuente me dicen ladrón y este ladrón de dónde salió para que usted vea me dicen embaucador sin conocerme sin conocerme y sin conocer tampoco a la persona que yo pongo acá vamos a seguir escuchando sé lo que es la mofa la crítica pero mientras estaba allí vio él sabe lo que es la mofa la crítica la burla que cuando usted cae hermano se burlan de usted se mofan de usted hacen escarnio para que usted vea cuando un cristiano se burla de alguien que cayó está poseído por el diablo él puede decir que él está corrigiendo que él está poniendo mentira está poseído por el mismo satanás porque ni a un Jesús hermano gloria al señor se burló de nadie aquí en la tierra ni el profeta Elías que fue un ministerio hermano de un carácter fuerte se burló ni Juan el bautista se burló hermano mejor le dijo no te ilícito tener la mujer de tu hermano usted cree que esto es juego el evangelio es juego oiga el señor usted cree que el evangelio es una church una charlatanería no sufriendo con mi familia en el dolor de lo que produce la culpa del pecado hoy lo entiendo amado Gilberto había un poder que actuaba poderosamente en mi y allá un año de mi crisis en una depresión brutal oigo la voz del padre que me dice esta temporada terminó esta temporada terminó escuchó ver que Dios le dijo le estoy diciendo es muy bueno hablar de afuera hay que ver si usted puede llevar esa carga muchas veces vemos un hogar y de afuera criticamos pero entra ve a ese problema ve que es lo que está pasando él estaba allí mira hermano bajo depresión en su proceso después del error que cometió de repente de repente nuevos vientos soplaron nueva fuerza comenzó nuevo ánimo se me metió por dentro de repente empiezo a ver otra vez lo que se había nublado lo que se había tapado en el oído lo que había permitido que el éxito me dañara que la fama me corrompiera de repente porque porque cuando tú eres de dios no hay diablo que te pueda mantener en medio del dolor alguien aquí debe de saber que el poder está actuando en ti amén el poder está actuando en ti gloria al señor seriamente yo le envío un mensaje a todos los ministros predicadores evangelistas misioneros maestras maestros que de una otra manera ha cometido un error yo en estos momentos Willy paver te mando esta palabra que te levante que no te quede tirado no importa que se burlen de ti no importa que te digan pecador no importa que te digan adultero no importa que te digan ladrón no importa que te digan fornicario no importa que te digan lo que te digan levántate que Dios tiene una nueva oportunidad para ti hay un pastor que cometió un error y cayó preso creo si no me equivoco que es de Honduras y vive en Estados Unidos el hombre está preso y los cristianos se han aburlado de ese señor burla si y todos los canales de Youtube haciendo escarnio de eso en vez de fajarse habrá por él porque un guerrero cayó y tenemos que levantarlo entonces yo el mensaje que le mando a todas las personas que con ha cometido error que den una nueva oportunidad Dios para ti las críticas siempre van a existir el que tiene un demonio de crítica va a criticar al revés al derecho porque la gente critica a esta pastora Yesenia porque dice que está con otro esposo en caso que ella no estuviera con ese esposo y se queda soltera la van a criticar como quiera porque estamos viviendo en los tiempos de la crítica la van a criticar como quiera si se había quedado soltera aún se queda con el otro se deja de decir vuelve con el otro entonces tiran video ahora se dejó de aquel para volver para atrás otra vez con el otro y empiezan a atacar por allá porque es que el diablo nunca se va a quedar tranquilo porque el diablo sabe que tú tienes un potencial terrible de parte de Dios y como el diablo sabe que tú le has hecho la guerra y le has quitado muchas almas por eso el diablo está actuando como está actuando el evangélico débil hermano débil es la fe hermano que le abren puertas a satana los demonios se meten usa su boca su lengua para criticarte eso es así eso es así no era Jesús haga lo que haga mira si tú no das te van a criticar dicen que era un ladrón y si da te dicen que eso no es por obra que tú puedes hacer mil obras que Pablo Escobar hizo obra que eso no te va a salvar te van a criticar como quieras te van a criticar porque es un hombre que está en la paleta pública es una mujer que está en la paleta pública en la paleta pública hay un hombre que le está dando palo al diablo y por eso te van a criticar la gente no se va a quedar la gente te va a tirar tu pecado te lo vas a lanzar así tú cometes un pecado en el 2005 estamos en el 2022 y la gente va a decir este que es lo que está hablando este pecó hace 17 años atrás toma y te lanzan el pecado porque la gente no quiere que nadie se levante poseído por Satanás Satanás no quiere que tú te levantes a predicar fíjese que tú el que se levanta tiene problemas David estaba muy tranquilo cuidando la oveja desde que se levantó que lo ungieron ahí empezó los problemas hasta por los mismos hermanos Gloria al Señor esto lo estamos viviendo sepa discernir sepa hermanos analizar las cosas estamos míreme peleando contra principados yo a Satanás lo conozco aunque venga disfrazado de lo que venga como quiera Satanás mire ha venido disfrazado como ven como de toda la manera y yo sé discernir cuándo él y cuándo no por eso es que yo he tenido problemas con muchos o sea desacuerdo problemas no con muchos amigos míos si yo le digo a usted que eso es rojo mire es rojo aunque usted lo vea blanco si yo le estoy diciendo acérquese que es rojo es rojo porque yo no hablo lo loco y sé lo que estoy diciendo y cuando yo sé que esa cosa es así que va y usted agarra y me dice que no que es así que no que es así me ataque y me ataque y yo la hago como usted dice sabiendo yo que no es así duro un mes pensando en el error que cometí por usted y es que dame terapia psicológica pero yo te estoy diciendo que eso es rojo es rojo no por fin hermano gloria al señor esto yo satanás lo conozco aunque venga como venga aunque venga metido de pleito de chisme de deuda de contienda de lo que sea yo lo conozco satanás venga como venga hasta acá me lo conozco gloria al señor pues hermano a todos los siervos de dios que puedan ver este video yo les sorteo que siga para adelante y que continúe y que la guerra en el evangelio siempre vas a seguir porque jesús tuvo lo perseguían usted no haga caso y siga para adelante en lo que dios lo llamó amén pues dios le bendiga hermano dios le guarde y hasta la próxima su hermano evangelista willy pavel bye bye